hola mi gente bienvenidos a este nuevo vídeo quiero enviar un saludo muy especial a todos los amiguitos del mundo de santi y gauriel y sus papitos espero que todos se encuentren muy bien este 2021 y bueno en esta oportunidad queríamos subir el vídeo de este evento que realizamos en el año en el mes de noviembre del año 2020 es una genial idea que se le ocurrió a mi esposa la mamá de santi y gabriel se le ocurrió convocar algunas familias americanas que conoce para recoger recaudar donaciones juguetes cosas para bebé para niña aquí podemos ver ropa para hombre todo tipo de objetos esto con el fin de donarlos a personas latinas ya que sabemos que el 2020 fue muy duro se perdieron muchos empleos en muchos negocios que están cerrados entonces la empleabilidad ha bajado mucho entonces la gente pues tiene sólo para lo necesario la comida la renta y pues esto sirvió mucho para ayudar a estas familias mi esposa dice que alrededor de 10 familias latinas se repartieron todo todas estas cosas entonces quedaron muy satisfechas al igual que nosotros de realizar esta labor social acá donde nos encontramos y la gente también quedó nuestras cosas las donó de corazón mucho entusiasmo mucha alegría porque pues muchas veces una casa tiene objetos que no utiliza y después simplemente no tiene a quién dárselos pues toca votarlos no pero cuando alguien canaliza estas cosas pues no se van a desperdiciar y piensa hay gente que si les da buen uso sobre todo los niños que para ellos todo es todo es sorpresa todo es bienvenido cuando no se esperan un regalo y bueno aquí podemos ver algunas de las cosas que donaron dejaré con las imágenes de las cosas que donaron pero aprovecho para pedirles su like espero que se suscriban sigan compartiendo siganos ayudando comenten que les parece el vídeo que les ha parecido todos los vídeos en que podemos mejorar y nada esto fue todo lo que se realizó queríamos mostrárselos en este vídeo queríamos contarles lo que se realizó lo que se hizo lo que se viene haciendo y que esperamos seguir haciendo estas actividades seguir contando con las personas que ayudaron aquí podemos ver unos zapatos que donaron son un tipo de... es algo muy ingenioso un tipo de calzado que nunca había visto se pueden decorarlos se pueden cambiar de color o hacerles dibujos son muy chulis son muy chulis estos zapatos que donaron bueno también queremos agradecerles por la cantidad de suscriptores que tenemos hemos seguido creciendo gracias a ustedes gracias a sus likes a sus suscripciones sus comentarios seguimos trabajando día a día para llevarles a ustedes buenos y mejores vídeos que sean de su agrado este pues es totalmente diferente a lo que venimos haciendo vídeos para divertir a los niños pero bueno es también una bonita labor de realizar esto y subirlo no no grabamos a las familias pues por respeto pero si hay una foto ahí de una de las personas recibiendo las ayudas están aquí al final no siendo más me despido le doy gracias por ver este vídeo y por suscripción no olviden darle like y seguirnos en nuestras redes sociales muchas gracias a todos que dios los siga bendiciendo no 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 no